chicas hoy les quiero compartir este vídeo de cómo hago mis cejas así como estilo es estilo que se anda usando así como laminadas como despeinadas así es súper fácil así que esperemos esperemos espero que les guste voy a empezar por poner corrector como siempre empiezo primero con el corrector lo voy a difuminar con mis dedos ok ahora vamos a empezar yo voy a usar esta brochita y voy a estar usando sombra una sombra para ojos de mac voy a empezar por trazar una línea para definir el grosor de mi ceja ok y aquí voy a empezar a dibujar como si fuese el dedito y a jalar hacia arriba su dibujo a los de arriba jalarlo hacia arriba jalarlo hacia arriba jalarlo hacia arriba y jalarlo hacia arriba así ahora eso lo vamos a marcar y ahora eso lo vamos a marcar y a acomodar marcamos vamos limpiamos limpiamos si es necesario limpiamos con la brochita si es necesario no quiero que me quede marcado simplemente quiero que se me vean las líneas Ok tenemos limpiamos limpiamos premاخ limpiamos mes vamos a seguir marcando voy a limpiar esta parte y la idea de estas cejas es que precisamente queden así como despeinadas de que no queden toda así rellena sino así un estilo despeinado que se vea natural según según que parezca más de los otros que la que nos hacemos así normalmente el corrector lo podemos utilizar para limpiar cualquier cosa que queramos con el maquillaje si sentemos que nos hemos pasado un poco simplemente limpiamos voy a bajar un poquito más esto simplemente voy a ir dando así como toquecitos con el iluminador de el grosor tú eliges como lo quieras qué tan grueso, qué tan delgadito estas usualmente van así gruesas yo voy a limpiar un poquito acá se supone que van gruesas porque es una ceja aluminada despeinada pues y así quedaron la verdad que me gustan mucho porque se ven semi naturales semi naturales ahora yo los voy a sellar como saben que yo uso uso la sombra yo los voy a sellar con un polvo como translúcido solamente para que no se recorran para que no se me se me despinten tan fácilmente y así paso la brocha eso va a hacer que se haga mate y así quedaron la verdad que me gustan mucho así anchas despeinadas espero les guste chicas chines 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 Gracias.